...a 21 de mayo. Sí, sí, pues... A veces no sabía que estaba informado. Se informaron bien. Sí, bueno, mañana se cumple un año de la muerte de mi abuelo. Ha sido complicado para toda la familia estar sin él. Yo creo que es parte de la vida. Gracias a él, soy lo que soy. Gracias a mi familia. Bueno, yo creo que lo que más sufrió ha sido mi mamá, mi tía Sandra, mi tío Andrés, mi abuelita, todo, porque mi abuelo... Mucha gente me pregunta a mí por qué yo soy así de luchador, por qué soy así, que no bajo los brazos y creo que es por mi abuelo. Yo no puedo bajar los brazos por perder un partido de tenis. Ahí está con la hija de mi hermano, con la cendrita y mi perro, el Tommy. Entonces, es una... Es alguien que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, imagínate. Qué idea, po. Llegó sin nada acá, le mataron a los hermanos, perdió a su familia. Y él se supo sobreponer sobre eso y yo porque en un momento me vaya mal en el tenis o que me vaya bien, me voy a volver loco, no, yo creo que personas como él hacen falta, no hace falta, y mañana es un día súper importante y se echa de menos, la verdad que fue la... Yo he tenido, en mi familia he tenido dos o tres fallecimientos importantes, una de mis primos chicos, de una tía y de mi abuelo. Tu abuelo la aislado. Sí, la aislado, Fritz. Gracias. Bueno, qué bueno que me preguntaste porque... Gracias a él soy lo que soy. No... Nunca... Nunca negativo, siempre Nicolás va a llegar lejos, cuando tenía que apoyarme me apoyaba. ¿Cómo te apoyaba? ¿Cómo te decía? ¿Era de los que abrazaba? No... ¿Te aconsejaba? Mi abuelo jamás estaba cansado, le decía, ¿y tata, estáis cansado? No, jamás, nunca. Me enseñó a hacer en un momento también, cuando yo tenía malas notas en el colegio. Un día no fui a Europa, y me dijo, si tú subís las notas, quiero todo Azule, si sigue así, no va ahí. Y fue la única vez que le puse Pino para estudiar y saqué Azule. Azule. Me hizo ser duro, me hizo aprender mucho y creo que el mejor abuelo que un chico podría haber tenido en la vida. Para que aprovechen a los abuelos, ojo, mientras los tienen. No, gracias por darme la opción de poder responderte esto y mandar los saludos a mi tío Andrea, a mi tía Sandra, a mi mamá, a mi abuela. A toda la familia, que está... Mi fuerza, y estamos todos juntos, y mañana un día importante, pero mi abuelo está mirándonos desde el cielo como siempre, con su alegría y está descansando en paz. Así que, gracias por estar acá. Desde acá, desde más vale tarde, le vamos a dedicar un aplauso.